Teresa se lo interesa Como le quedó muy grande, Ana se lo detenía Por más que se lo medían, a ninguna le quedó Trajeron otras muchachas y oiga usted lo que pasó Por más que se lo medían, a ninguna le quedó Trajeron otras muchachas y oiga usted lo que pasó El homil de Concha Laura, hay San Antonio y Atocha Se lo presentan a Aurora, locamente se enamora Y a todas habían probado, gritan falta la Ramona A ella también le entró y sonrió muy socarrona Teresa se quedó fiesta, alisa con su malicia De envidia murió María porque no se les hacía Teresa se quedó fiesta, alisa con su malicia De envidia murió María porque no se lo ponían Para México y toda la Unión Americana Atrevidos de Chihuahua ¡Eso! Se lo medían concha Laura, hay San Antonio y Atocha Se lo presentan a Aurora, locamente se enamora Y a todas habían probado, gritan falta la Ramona A ella también le entró y sonrió muy socarrona Teresa se quedó fiesta, alisa con su malicia De envidia murió María porque no se les hacía Teresa se quedó fiesta, alisa con su malicia De envidia murió María porque no se lo ponían Se lo mide concha Laura, hay San Antonio y Atocha Se lo presentan a Aurora, locamente se enamora Y a todas habían probado, gritan falta la Ramona A ella también le entró y sonrió muy socarrona Teresa se quedó fiesta, alisa con su malicia De envidia murió María porque no se les hacía Teresa se quedó fiesta, alisa con su malicia De envidia murió María porque no se lo ponían Puro Saks VIP Puro Saks VIP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!